Justo en otoño las escuelas, empresas y organizaciones inician su planificación de la Semana de Listón Rojo que se conmemora todos los años del 23 al 31 de octubre para quienes buscan unirse a esta campaña para ayudar a nuestros niños y jóvenes a estar libres de drogas. Así que pasamos con Carlos Briano, vocero de la DEA, para que nos explique un poco más sobre los recursos de planificación que tienen para esta campaña. Buen día, Carlos, cuéntanos. Sí, muchas gracias. Cada año la Semana de Listón Rojo crea conciencia sobre los problemas relacionados con el uso de drogas y alienta a los padres, educadores, dueños de negocios y a toda la comunidad a promover estilos de vida libres del mal uso de drogas. Pero como muchos organizadores han aprendido, a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Es por eso que estoy aquí para hablar sobre nuestro kit de herramientas que está disponible en DEA.gov slash Red Ribbon. Carlos, aún recuerdo cuando iba a la escuela, que no fue hace tanto tiempo, ¿verdad? Y todos los eventos que se realizaban durante la Semana de Listón Rojo, ¿qué pueden encontrar los organizadores en este kit de herramientas? Cuéntanos. Sí, cualquiera que quiera celebrar la Semana de Listón Rojo puede visitar DEA.gov slash Red Ribbon y va a ver una gran cantidad de actividades. Algunas de las cosas interesantes que encontrará incluye un video sobre la historia de la Semana de Listón Rojo, un video sobre Kiki Camarena, una reunión de motivación virtual, un concurso de fotografía para escuelas Kinder al 12, un concurso de videos para campuses universitarios. Y como mencioné la semana pasada, también se ofrecen algunos premios realmente agradables a los ganadores de esos concursos. También hay una PDF llamada 20 formas de promover la Semana de Listón Rojo, promesas de la Semana de Listón Rojo para estudiantes y padres de familia, gráficos, tarjetas informativas, PowerPoints, hojas de diálogo y mucho más. Y si una escuela, empresa u organización necesita ayuda con estos preparativos de la Semana de Listón Rojo, ¿puede ayudar la DEA? Absolutamente. Pueden visitar el sitio web para obtener más ideas de la que ya mencioné. Una vez más, el sitio web es dea.gov slash redribbon o pueden llamarnos al 915-832-6000 de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Estaremos encantados de discutir con usted presentaciones en su escuela o en su lugar de trabajo. Como siempre, Carlos, te agradecemos toda tu valiosa información. Seguimos.